Bukele aisló a todo un departamento. El presidente de El Salvador lo hizo de nuevo. Anunció un nuevo operativo contra las Maras. Puso a 7.000 soldados y a 1.000 policías a acercar el departamento de Cabañas, todos completamente armados. El objetivo, evitar que los pandilleros salgan del departamento y cortar las líneas de suministro de los grupos terroristas. Y que todos los pandilleros de esta parte de El Salvador caigan. Bukele dijo que la población de Cabañas, los visitantes y los turistas pueden estar tranquilos y realizar sus actividades normalmente. El masivo cerco va a garantizar la seguridad de la zona. Esta medida sigue siendo parte del estado de excepción que tantas críticas le ha generado. Y como lo que dice Bukele siempre lo cumple, este cerco no se levantará hasta dar con todos los delincuentes. ¿Qué opinan? Los leo acá en Semana.